Eres mi bien De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ocasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria Que está en el cielo Que está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú No necesito ir al cielo No necesito ir al cielo